Armando, llegamos a la final de el Mundial Rusia dos mil dieciocho. Amigos, está con nosotros Armando Gómez y tiene todos los detalles. Armando, bienvenido. Un gusto saludarte hasta ahora, Gustavo, y precisamente empezamos con informaciones relacionadas con Rusia, y es que un conocido mercado en las afueras de Moscú se ha convertido en el epicentro para muchos turistas que de alguna manera buscan acercarse a las delicias de la comida mexicana. Nuestra compañera Cristina Caicedo Smith de la cadena Aliada, la voz de América, nos trae el reporte y aprovechó para deleitarse con la gastronomía azteca. Veamos el siguiente reporte. En las afueras de Moscú se encuentra el reconocido Ishmaulovski, un mercado de artesanías, lugar ideal para los turistas que quieren comprar recuerdos para llevar a casa. Su estructura es una representación de lo que eran los mercados de comercio de la antigua Rusia. Y en este reconocido centro cultural y de artesanías de Moscú, encontramos una pequeña pruebita del sabor mexicano. Mira, yo creo que tienes que ser un poco loco para vivir en Rusia, es un país muy complicado, es un país al mismo tiempo muy interesante, bello y hermoso. Para Gustavo Uraka Mendive, mexicano con 11 años viviendo en Rusia, el adaptarse al país no fue sencillo al principio. Sin embargo, a través de su trabajo, logró establecerse como empresario. Bueno, los primeros años lo difícil era el idioma. Para la temporada del mundial, este empresario mexicano decidió montar una cantina al estilo de su tierra, con el pequeño valor agregado de los famosos burritos. Chicharrón prensado, de asado rojo, de deshebrada y todas esas cosas que en el norte de México, pues le dan color y le dan sabor a una cantina. O sea, la cerveza, las micheladas y todo eso son de entrada. Productos que no solo han sido populares entre los aficionados latinoamericanos, sino también rusos. Queremos dar a conocer los productos de México, la cultura, los burritos, la comida, que lo conozcan y pues igual invitarlos a México, promover a nuestro país, nuestra cultura. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Moscú. Como que provoca comer un par de burritos o unos tacos mexicanos con el frío de Rusia. Pero veamos que ha sido noticia en las redes en el mundial. Los que sí no se reprimieron el hambre, pero por celebrar fueron los croatas en Sagret. Aquí está la celebración y el eterno fuego croata, que es un símbolo para la selección croata y para el pueblo de ese país, de esa región de los Balcanes, que celebraron a más no poder e incluso van a ver ahorita los bomberos se apuntaron a celebrar en en este en en la capital de Croacia. Aquí vemos a los croatas a más no poder celebrando el primer pase, la primera la primera vez que van a una final de una copa del mundo. Veamos más del ambiente. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, menuda celebración allá en Sagret, y bien merecida lo tienen los croatas que han sufrido tanto en esta Copa del Mundo para llegar a la instancia final, a la gran final de la Copa del Mundo. Pero precisamente repasemos los horarios y la información relacionada con la final entre Francia y Croacia, una final inédita, nunca se había dado en instancia de finales. Y aquí vemos que ese partido se jugará el domingo 15 de julio en el Estadio Lushiki en Moscú, a las 9 de la mañana a tiempo Centroamérica, 10 de la mañana en Panamá. Y seguimos repasando información relacionada con este Mundial, y precisamente hablamos del tercer lugar, en donde Bélgica e Inglaterra lo disputarán un día antes, el sábado 14 de julio en el Estadio San Petersburgo. Los horarios ahí están disponibles, 8 de la mañana en Centroamérica, 9 en Panamá. Sin duda alguna, un partido que también llama la atención. Continuamos con este repaso de las informaciones mundialistas por Rusia 2018. Y aquí vemos el dato entre que Francia ha disputado dos finales en Copa del Mundo, la primera en Francia 98 donde salió campeón, y la segunda donde salió subcampeón en Alemania 2006 contra Italia. Continuamos este repaso de informaciones mundialistas, y hablamos de que la última vez que Croacia enfrentó a Francia fue en 1998 en la instancia de semifinales, y que al final de cuentas terminó con victoria para el equipo galo, dos goles a uno, y permitió que disputaran la final que anteriormente reseñábamos contra Brasil, y que le dio el título de campeón del mundo hace 20 años. Y precisamente vamos a ver el efecto que ha tenido Rusia en este mundial más allá de las elecciones. Y bueno, en esta parte del efecto Rusia, esta parte de esta sección dedicada a las informaciones del mundial de Rusia 2018, le damos la bienvenida a Daniel Suchar, profesor del posgrado de la Universidad Latina de Costa Rica, y con quien vamos a analizar los números que a veces no están en la cancha, pero que también juegan en cada partido y en este torneo. Te damos la bienvenida, Dani. Hola Armando, un cordial saludo para ti y para todos nuestros televidentes. La verdad que una final inédita, por supuesto, Croacia siendo primera de finalista, aunque casi saborea ese mismo paso, como habías comentado, en Francia 98, cuando esa selección de Davor Zucker llega a tercer lugar, o no pasa a la final, porque cae justamente contra Francia. Y bueno, y una Francia que yo creo que ha venido de menos a más, de hecho es la única oncena que se fue a cero en un partido, entonces mucha gente como que perdía el ánimo de apoyar, y que hoy en día prácticamente pareciera que va a ser la ganadora de este Mundial, no solamente por el plantel, sino que ha mostrado que tiene mejores piernas, o mejores condiciones físicas que los croatas, pero bueno, la bola rueda para todos por igual, y este domingo tendremos nuevo campeón, no sabemos si Francia o Croacia. Dani, intentemos cruzar información relacionada con el dinero y este Mundial, este Mundial que sin duda alguna ha movido mucho dinero a nivel de selecciones, y que llama poderosamente la atención de cara a esa final inédita entre Francia y Croacia. Bueno Armando, te cuento que usualmente los finalistas son los principales ganadores, más allá del rectángulo de juego, hoy Francia repotencia más el nombre de lo que es Francia, de la marca Francia para que los turistas obviamente lleguen a visitar ese país, y que obviamente dinamicen la economía, pero Croacia, un país que tiene prácticamente 26 años de vida, porque antes era parte de la antigua Yugoslavia, ha pasado por distintos problemas, digamos en conflictos bélicos, y que hoy en día todos están viendo ahí donde queda Zagreb, donde queda Croacia, y Croacia es un país muy bonito, de hecho es un país que tiene montañas, que tiene llanuras, que tiene salida al mar, entonces empieza a también estar en el tapete turístico. Y estable en la región de los Balcanes, y que llama la atención un dato, es el segundo país con menor cantidad de población en el mundo, que disputa una final, solo después de Uruguay. De Uruguay, porque vamos a ponerle números a este comentario que estamos haciendo, son 4 millones 200 mil personas, más o menos 4 millones y medio, que habitan en ese país balcánico, donde se van a enfrentar a una Francia que son 65 millones, y pongámosle el número de Producto Interno Bruto, Croacia, que uno diría, bueno, ¿dónde está ahí? Nosotros estamos muy lejanos a ellos, mantienen un Producto Interno Bruto per cápita de 24 mil dólares, donde acá Costa Rica y Panamá, que son los que lideran la región en Centroamérica, prácticamente alcanzan 10 mil, 11 mil, Croacia lo duplica. Y bueno, ¿quién duplica a Croacia? Francia. Francia tiene prácticamente un 44, 45 mil dólares por Producto Interno Bruto per cápita, entonces, desde el punto de vista económico, pareciera que todo indicaría que Francia también la ganadora, pero también te quiero contar, Armando y a nuestros televidentes, que también hay algo interesante, porque Francia y Croacia tienen una historia particular en la parte de sus jugadores de fútbol. ¿Y cuál es esa historia? Tiene Francia 15 jugadores extranjeros, 15 jugadores, y por eso hay esa cantidad de memes que dicen que es una final entre Europa y África, porque sí, porque hay 15 jugadores que tienen descendencia africana y que hoy en día, en el mundo entero, que se está hablando sobre las migraciones, flujo de inmigrantes, fuga de cerebros, lo hemos comentado acá en otros espacios, bueno, viene a ser Francia el ejemplo vivo, de que cuando se acepta la inmigración bien ordenada y bien catalogada, bueno, puede llegar a integrar una uncena que prácticamente 15 jugadores no nacen en suelo, suelo francés como tal. Y por el otro lado, te quiero contar de que Rakitic, Mandzukic y Luka Modric, que son los tres referentes más importantes de Croacia, son personas que fueron refugiadas, que son salidas de campos de refugiados cuando fue la guerra a los Balcanes, cuando fue la desintegración de Yugoslavia entre el 90 y el 92, y que son jugadores que vienen de estar en campos de refugiados, y eso no lo entiende mucha gente, todo el mundo cree, bueno, viene de... Entonces es algo interesante donde se van a unir historias más allá del rectángulo de juego. Sin duda alguna, Daniel, una historia de migración entre Francia y Croacia, un común denominador que también jugará en la cancha y que sin duda alguna llama la atención de cara a ese partido que jugarán este domingo 15 de julio. Agradecemos a Daniel Suchar y esa visión de cómo Croacia puede potenciar la región de los Balcanes, cómo Francia puede volverse a enamorar del fútbol después de 20 años, y precisamente vamos con don Gustavo Velasco, quien nos tiene más información y tiene el final del noticiero. Adelante, Gustavo. Así es, bueno, con todas las energías para que una de las selecciones sin duda exponga todo el valor del fútbol y salga ganadora de este Mundial de Rusia 2018. Amigos, gracias a ustedes por la información deportiva y a ustedes también por informarse con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.